El próximo martes se inaugura la 12a edición del Festival Internacional de Poesía de Granada, dedicado este año al poeta nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, un escritor que formó parte de la llamada Generación del 40, pero vivió casi toda su vida en México, donde impartía clases de literatura. Dana de Vilches nos cuenta la historia de este gran poeta y su obra. Ernesto Mejía Sánchez nació en Masaya en 1923, en la casa de sus abuelos maternos. Según su primo Noel Sánchez Arauz, su familia lo impulsó a perseguir sus inclinaciones literarias. Él creció en un ambiente adecuado para sus inclinaciones en Masaya y sobre todo reforzado con las vinculaciones que obtuvo en Granada, con los hombres que fueron los prominentes de la vanguardia nicaragüense en materia literaria. Pablo Antonio Cuadra, Coronel Urtecho y todos los que formaron la vanguardia. En 1944, Mejía Sánchez se trasladó a México, en donde estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma. Después de realizar estudios en España, volvió a México como catedrático de la UNAM. Y quedó trabajando en letras, precisamente dando clases. Estilística era una de las cosas que daba. Después J y después dedicado a la historia de la literatura americana. Desde la universidad como base de operaciones, Mejía Sánchez se convirtió en investigador literario y en mentor de los jóvenes escritores nicaragüenses que residían en México. Fue más que mi padre. Fue mi universidad. Porque era divertidísimo. Y muy serio. Con un sentido del humor arrollador. No dejaba títere con cabeza. Y la primera cabeza que rodaba era la de él. El hombre capaz de hacerse los chistes de él, él mismo. Mejía tenía una debilidad que era toda su fortaleza. El juego etimológico y fonético y conceptual de las palabras. El poeta y pintor Álvaro Gutiérrez también recuerda la cercanía de Mejía Sánchez. Ernesto era un anfitrión extraordinario. Un hombre de una eterna sonrisa y de un sentido muy fino del humor. En México, Mejía Sánchez se relacionó con los creadores culturales más sobresalientes de la época. Ernesto domina todo el panorama cultural. Se mueve como pez en el agua. Amigo de todos los poetas, de todos los pintores. Nosotros trabajábamos de lunes en la universidad a sábado al mediodía. De sábado al mediodía a domingo, con su noche, nos dedicábamos a la pachanga, a la bobena. Decía ya al filo del atardecer del domingo. Bueno, hemos bebido, hemos pecado, hemos comido. Lástima tener que morir. Mejía Sánchez nunca se distanció de Nicaragua, que vivía bajo el somocismo, y eso lo llevó definitivamente a enfrentarse al exilio. Venía con frecuencia a Nicaragua. ¿Hasta qué? A partir de 1956 le mencionaron aquí, de una manera maldosa, lo vincularon como celebrando en México la balaseada que le dieron al general Somoza García el León. Mientras Mejía Sánchez leía un poema comunista, decían, en México, pero tan pronto, con hora y todo y día, ya no podía venir a Nicaragua. Él era sandinista sin partido, porque Ernesto Mejía Sánchez era incapaz de ser militante de un partido. Su libertad de pensamiento, su libertad de expresión, su capacidad de burla, su desacralización de todo, no le permitían. El profesor de literatura de Lunan Managua, Víctor Ruiz, es un estudioso de la obra de Mejía Sánchez y sus contemporáneos, Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas. Es un poeta que generacionalmente pertenece a la generación del 40 en Nicaragua, pero también a la generación del 40 en el contexto latinoamericano. Son poetas que heredan todos los descubrimientos de la vanguardia, pero al mismo tiempo no tienen una actitud de rechazo hacia la tradición. Él, de la generación de los Ernesto, él es, para mí, el poeta que podría ejercer, y ya ejerce en alguno, su maestría en el rigor académico y preciso sobre la palabra. Mejía Sánchez también ha sido reconocido por su aporte al estudio de la obra de Rubén Darío. Si nosotros vemos a Rubén Darío tal y como es actualmente, se lo debemos a Ernesto Mejía Sánchez porque fue el primero en organizar estas grandes discusiones, estos grandes simposios, estos grandes foros sobre la figura de Rubén Darío y también en la defensa de la poesía de Rubén Darío porque estamos hablando de 1940, 1950, 1960, todavía se tenía cierto recelo hacia la estética modernista. Darío fue su pasión. Él inventó para la nueva literatura latinoamericana compilando todos los cuentos de Darío. Él inventó a Darío narrador, cuentista. A raíz del triunfo de la revolución sandinista, Mejía Sánchez volvió a Nicaragua. Vidaluz Meneses, escritora y ex viceministra de Cultura, lo recuerda durante esa época. En ese momento, como yo tengo la responsabilidad de las bibliotecas y archivos del Ministerio de Cultura, en ese sentido me interesaba toda su dimensión de bibliógrafo y de erudito Dariano. Mejía Sánchez fue nombrado embajador en España y posteriormente en Argentina. Yo creo que la vida político-diplomática no fue de su ocasión especialmente. Y gracias a Dios porque nos dejó lo que nos tenía que dejar, disponer de su tiempo preferencial para estudiar facetas de Darío que no fácilmente nos iban a llegar a través de otras fuentes. De su obra poética destaca la antología Recolección a Mediodía, en la que sobresalen sus prosemas, una mezcla entre verso y prosa. Mejía lo caracterizaba de tres maneras. Decía, debe de ser breve, intenso, con una fuerza interior anárquica, escritura automática, surrealista y con una fuerza interior lúcida, racional, objetiva. Él estaba más involucrado, más preocupado por el poder de la palabra, por la capacidad que tenía la palabra para crear cosas. De ahí que una de sus grandes temáticas sea el conjuro poético, la capacidad de la palabra como un acto ritual, como un acto mágico. A pesar de pertenecer a una generación que ha marcado la literatura nicaragüense, la obra de Ernesto Mejía Sánchez es poco conocida en el país. Él mismo no se importó, no se promocionó. Ernesto Mejía Sánchez no andaba en el figureo. Era un hombre serio, como académico. Tuvo que competir con dos personalidades muy fuertes, muy impositivas en la tradición literaria, como es el caso de Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal. Estos fueron dos monstruos que, con su personalidad, absorbieron prácticamente la atención de los jóvenes creadores y de la tradición literaria. Carlos Martínez Rivas con su conducta irracional. Ernesto Cardenal con su compromiso político-social. Su erudición y refinamiento en el lenguaje hicieron que la crítica lo describiera como hermético, pero sus seguidores defienden el legado del escritor. Su poesía es un ejemplo de esa precisión al máximo que puede existir en la atención de la palabra, en llevar la palabra a su atención máxima, en buscarle todos los significados, en relacionarlas, en conectarlas para crear nuevas rutas dentro de la poesía. Una obra antidogmática, abierta. dispuesta a ir del poema en prosa al soneto, dispuesta a ir del epitafio al epigrama, dispuesta a voltear el poema al revés. En sus últimos años volvió a México como cónsul y tenía planes de publicar otro libro. También iba a haber un tomo que se llamaba Recolección al atardecer, que iban a hacer sus poemas de anciano o de anchano, como decía. Pero ya no hubo tiempo porque la enfermedad de los pulmones que él percibió en los archivos de India, en los archivos de México, en los archivos de la universidad, porque no se ponía la mascarilla, le produjo un efisema pulmonar que lo llevó a la muerte. Ernesto Mejía Sánchez murió en Mérida, Yucatán, en 1985. Fue sepultado en Nicaragua en un acto en el que participaron personalidades del mundo político y cultural. Mejía Sánchez fue un intelectual integral que brindó un gran impulso a todos los escritores que recurrieron a su talento y sabiduría. Y si quiere conocer más sobre su obra, en el Festival de Poesía de Granada estará disponible una antología del autor.